Y bien para la gente que nos ve a través de las redes sociales y en el canal TVO, canal 88, día de hoy, sábado, diario. Platíquenos, organizadores del BikerFest 2013, cuáles son los pormenores añadidos a lo que será mañana el BikerFest 2013. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias antes que todo por su presencia. Pues ya estamos ahora sí que en la última etapa de la promoción para el día de mañana. Y bueno, pues los pormenores más relevantes son que nos acompaña también por ahí una multicampeona de picles, Mónica Bolaños, orgullosamente orizabeña también, que nos va a acompañar aquí con el piloto Irán García Urbano para poder empezar con la inauguración oficial del evento, el punto de las dos de la tarde. También por ahí se añadió que la rodada del día de mañana, a las 10 de la mañana, pues que como ya estaba establecido que va a ser del municipio de Ixtaxoticlán, ahí en el frente del palacio, pues ahí los esperamos en punto de las 10, por ahí se les va a dar. ¿Cuál es la trayectoria de la rodada de BikerFest? Vamos a venir de Ixtaxoticlán, atravesamos todo lo que es Calle Real hasta el cinema, subimos circunvalación, todo circunvalación volvemos a bajar por la plaza, nos incorporamos aquí por la Sur 11 y vamos a bajar Ruba San Juan, por ahí hay unas cuevas, sobre todo por la gente que trae motos grandes, que quieren un poquito de rodada, ¿verdad? En el punto de las dos de la tarde nos vamos a reunir ya oficialmente en la inauguración del evento, con el piloto, con Mónica, con las autoridades que nos acompañan, y bueno, ahí iniciamos el evento. ¿Qué otras sorpresas más hay para mañana? ¿Quiénes más se incluyen a este gran BikerFest? Qué bueno que nos presionas eso, porque contamos con la presencia de Carlos Trejo, Cazafantasmas, ¿verdad? Que viene apoyando el evento, él nos va a acompañar desde la rodada, desde las 9 del punto de la mañana va a estar aquí. ¿Esto quiere decir que los Cazafantasmas Bikers estarán en este festival? Claro, están apoyando, son parte del BikerFest. ¿Tienes confirmado de cuántos motociclistas vienen del DF? Del DF, bueno, de los puros Cazafantasmas vienen como 50. Y bueno, del Estado de México, vienen de Yucatán, vienen competidores, ayer me confirmaron dos corredores para los Arrancones de Yucatán, viene un compañero de aquí de Argentina, acá tenemos a Pedro, ¿verdad? Él es el que nos está apoyando con la organización también de los Arrancones, también participa en acrobacias, pero ya también tenemos a otros participantes, ¿verdad? ¿A qué hora va a empezar el Arrancones? Los Arrancones el día domingo en punto de las 10 de la mañana, en la prolongación de la Norte 2, es de la gasolinera de Cerritos al Monumento a la Indígena. Y se siguen derechos al mercado. Sabemos que son dos días del Biker Fest, ¿significa que será continuo día y noche? ¿O descansaremos y el día siguiente habrá la continuidad? Vamos a descansar, mira, por ahí dentro de lo que empieza el evento, que los esperamos desde las 12, para la cuestión esta de los registros y todo esto, que más o menos le calculamos unas dos horas, en lo que sigue llegando la gente, se les va a dar una pulserita y los acomodamos. Te repito, ya llegando las dos, que vaya a ser la inauguración, vamos a seguir contando con diferentes eventos, ¿verdad? Por parte de nuestros compañeros tatuadores, pues va a haber suspensión, body paint, por ahí con varios de ustedes se les sortearon tatuajes gratis, perforaciones, todo eso se va a entregar, ¿verdad? Este, pues ya en punto de las 6 de la tarde, empieza lo que es la música, ¿sí? ¿Va a haber rock? Va a haber rock, ska, DJs, o sea, todos están totalmente... Un verdadero festival. Así es, efectivamente. Lo importante de todo esto es que totalmente gratis. ¿Cuánta gente esperas que asista, más o menos? Pues estamos esperando una fluidez de 2,500 a 3,000 personas por ahí. Bien, ¿cuántos estados de la República participan? Pues les estamos echando ya ahorita que van con unos 15 estados. 15 estados de la República. ¿Alguien que, algo más que quieran agregar? Recordarle, las chicas del pool dance, las chicas que... ¿Pool dance también? Pool dance, vienen a hacer un performance, de invitación vienen, son competidoras a nivel nacional, profesionales, van a hacer una exhibición, vienen de... ¿Es familiar? Sí, es completamente todo el evento familiar. Niños, adultos, adultos mayor, para toda la familia. Para toda la familia. Todo el día, toda la tarde, toda la noche habrá eventos. Sí, por la... Y exposiciones. Claro, claro. En la noche, contamos con área de camping para las personas que se gusten quedar ahí, ¿verdad? Unas instalaciones excelentes. Bueno, tenemos hoteles como este, ¿verdad? Que son sedes en nuestro evento, que tienen tarifas especiales. Ya que no hay bronca, se van a poder quedar ahí. O sea, disfrutan del concierto de rock y se quedan para el otro día. Así es. Lo pueden acampar, supuestamente. Mucha gente que vienen rodando ya tienen esa idea, ya tienen esa costumbre, traen su casa de campaña, se quedan. Traen su equipo móvil a disfrutar el evento, no se quieren mover del evento. Y reiterar que aparte que es gratis, es el ambiente del motociclista, hacerlo ver a todas las demás personas. Así es. Claro, sí, incluyendo sobre todo este... Aquí no vemos que es que motociclista, o que piloto de pista, o que piloto... Los repartidores, todos los han invitado. O sea, esto no es... Al que le gustan las dos ruedas, bienvenido. El que entiende el motociclismo. Oh, perfecto. Muchas gracias. Así es. ¿Cómo andas?